Hola chicos, ¿cómo están? Hola hijos míos del alma de mi corazón hermosa Bueno, yo sé que he estado bien ausente del canal en general, he estado un poquito más retraído Estoy un poco cansado, pero bueno, entonces por eso es que no he hecho tanto vídeo Pero hoy día espero subir varios vídeos para que tengan información más actualizada de lo que está pasando Pero bueno, voy a explicar acá un poco una guía de ya el evento que comenzó el 6 de noviembre y que termina el 13 de noviembre Que es de polvos estelares, junto con el evento del Community Day Que es el día 13 de noviembre, si no me equivoco Y la idea en esto es hablar un poquito de cómo funcionaría esto ya, ¿ok? No, es el sábado 10 de noviembre Trabajar un poquito de esto y hablar y saber cómo va a funcionar y qué es lo que deberíamos hacer Ya sabemos que nos van a dar del 6 al 13 de noviembre una cantidad de polvos estelares sumamente grande Entonces los voy a compartir como base de datos Si capturamos pokémones en estado normal, nos van a dar... O sea, esto es lo normal, ojo, nos darían de 100 a 150 De 300 a 450, de 500 a 750 si no lo conocen, ¿no? Y el primero, obviamente, bueno, eso es así Si es con el evento, vendría a ser de 200 a 300, de 600 a 900 y de 1000 a 1500, ¿ya? Eso tampoco, también si no lo conoces Generalmente nosotros el estado 2 no lo veríamos mucho El estado 1 es solamente con... O sea, 1 es evolución y 1 es y no lo es Lo vamos a ver poco igual Así que el estado 1 y 2 igual Sé que suena bastante, 1000 y 1500, o sea, de 1000 a 1500 y de 600 a 900 Pero dependiendo, ¿no? Después si encontramos pokémones con el clima mejorado Este es de 250 a 375, es de lo normal, que es bastante igual De 750 a 1125 y de 1250 a 1875 Esto es capturando pokémon solamente Ahora, si lo hacíamos capturando pokémon es del día de la comunidad O sea, el día de la comunidad que obviamente ya sabemos que es el 10 de noviembre Este noviembre ha estado increíble, pero bueno Realmente increíble Lo farmeado en el día del evento van a ser de 400 a 600 Pueblos estelares de 1200 a 1800 Y de 2000 a 3000 Si no lo conocieran Es increíble Ahora, si el pokémon está con el boost de clima Sería de 500 a 750 De 1500 a 2250 De 2500 a 3750 Es demasiado Demasiado Solamente por estar con el Weather Channel Boosted Que es el clima, ¿no? Ahora Si abrimos huevos Pasa lo mismo Pasa exactamente lo mismo Lo normal sería de 2 kilómetros Sería de 400 a 800 De 5 kilómetros de 800 a 1600 7 kilómetros de 800 a 1600 Y de 10 kilómetros de 1600 a 3200 Eso es lo normal sin el evento Con el evento ya son 800 a 1600 De 1600 a 3200 De 1600 a 3200 De 5 y 17 kilómetros Y de 10 kilómetros de 3200 a 600 Es mucho por lo será Y si le agregáramos Compráramos cristales No podríamos comprar cristales Pero si tuviéramos cristales Para aumentar la cantidad Aparte de, obviamente Tener el doble y todo Y usáramos cristales Este De doble polvo estelar No sé si es de doble Pero creo que sí Ya llegaríamos a una cantidad De polvo estelar gigante O sea, 1200 a 1200 Y bla, 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 bla Gigantesca, ¿ok? Eso es lo que se vería Entonces quiero saber si es que realmente Claro, eso es lo que se vería Eso es lo que se vería Después tengo acá Otra foto que Yo últimamente ya estoy con las fotos Porque la verdad que pienso Que no necesito explicar más Que de lo que Ya Que sea claro Para que ustedes entiendan Entonces El Pokémon Destinado obviamente Para la gente de la comunidad Sería Sería Sin the queen El movimiento exclusivo Sería anillo de fuego Que ya lo había dicho también El bonus sería Por dos horas Doble experiencia Y Doble bonus Esperar Eso sería el bonus Y la mejor estrategia Para poder Aprovechar el evento Mejor Lo mejor posible Sería Evitar Abrir Huevos de 7 kilómetros Porque no nos conviene Al final Si lo llevamos Al hecho real Vamos a ver acá Tengo un montón de fotos Pero bueno Si lo llevamos Al hecho real Decimos De 7 kilómetros O de 5 Te dan exactamente Lo mismo Entonces no nos conviene Abrir huevos de 7 kilómetros Porque nos vamos a perder A vos A tener que caminar Más que el metraje Si con 5 Ganaríamos la misma cantidad De huevos de estelares Gasta Si tuvieran plata Gastar En incubadoras Con 10 kilómetros Porque ahí Nos van a dar Mucho más De lo normal Del evento Bueno Juntar las star pieces Que son Estas piecitas De estrella Que te dan Más polvos de estelares Aún Y capturar Cualquier cosa Que salga Dentro del evento Y claro Si tienes Una Pokémon Go Plus Bueno Activada completamente Y ya saben Capturando todo Lo que venga Así que nada Eso es lo que es Hijos míos Y Ya saben Los veo en otro episodio Espero que les haya servido esto Y los quiero mucho Más